Ya no puedo sufrir, ya no quiero seguir entre dudas y desolación Solo pido un favor, que su amor haga en mi realidad una dulce ilusión Que me quieran, que me quieran, que me quieran y que sea mi dulcinera Su cariño y su ternura me hacen falta Que me quieran dulcinera Dulcinera, dulcinera Ya no puedo llorar, ya no quiero llevar en mi pecho este amargo dolor Solo espero su amor y por él repetirle al oído esta tierna oración Que me quieran, que me quieran, que me quieran y que sea mi dulcinera Su cariño y su ternura me hacen falta Que me quieran, dulcinera Que me quieran, que me quieran, que me quieran, que me quieran, dulcinera Dulcet 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 Dulcet